... Poca carrera, es un eximio pateador, si pasa la barrera, para adentro te digo, no llega el arquero, si pasa... ¡Pérez, dio la barrera! ¡Gol! ¡Gol! Hablamos desde el comienzo de esta transmisión, el partido en que debutó, en que hizo un gol, aquel está bien habilitado, por más que pidan, me da toda la sensación que el rebote en la barrera está habilitado, a ver si, está habilitado, por muy poco, es muy finito, no sale bien, no sale rápido, Pierre Barrios habilita... A centro de Pérez, cabezazo de Rearte, vale, la tiran al medio, Noguera, ¡Gol! Para Noguera, y para el córner bien tirado por Iván Pérez, así lo hizo Banfield. Noguera va a querer jugar siempre ante gimnasia Grimas de Jujuy, habíamos dicho en el primer gol que le marca el camino, primer gol en primera división, había sido precisamente en Jujuy con gimnasia, no aprende la defensa visitante, la estaba esperando por arriba, lo pierde en la marca al 3-1.